Yo se la pongo, que lo que hago, yo se la pongo, que lo que yo hago, yo se la pongo Y eso, y eso, eso no es mío, y eso, y eso, eso no es mío, y eso, eso no es mío, y eso, eso no es mío Ay, me estoy quedando, pero me están grabando, pero me están grabando, aquí me están grabando Oye que lo que yo llevo el ritmo, cuando le llevo el ritmo, yo me la pongo yo mismo Que lo que yo hago, me la pongo yo mismo, que lo que yo hago, me la pongo yo mismo ¡Gracias!